Es el mes de lucha contra el cáncer de mama y no queríamos que pase desapercibido, así que desde el Servicio de Oncología del Hospital decidimos organizar este evento en parte educativo, sobre prevención y detección precoz del cáncer de mama, pero también impulsar a que nuestra población tenga hábitos de vida saludables, no solo alimentarios, sino en cuanto a actividad física, todo completo. En la disertación decías que Tierra del Fuego está en el ranking, en el primer lugar con el tema de mortalidad por cáncer. En el caso de cáncer de mama sí, y en general en cuanto a todo tipo de tumores, Tierra del Fuego la principal causa de muerte que tiene son los tumores, a diferencia del resto de la Argentina que la principal causa de muerte son las causas cardiovasculares. ¿Y esto a qué se debe? Se piensa que es por un factor geográfico, no solamente acá, sino las ciudades que están localizadas lejos de la latitud cero del Ecuador, cerca de los polos, tenemos menor incidencia de luz solar sobre la piel, lo cual disminuye los niveles de vitamina D en sangre, y la vitamina D es un factor protector contra el cáncer. No solo el cáncer de mama, sino cáncer de colon, de próstata, de tiroides y de páncreas también. También tiene que ver el hecho de la prevención, ¿no? Esto de las mujeres después de los 35 años que se tienen que hacer mamografía y por ahí no lo hacen. Sí, en realidad la recomendación es a partir de los 40 años, realizarla una vez al año. Según las nuevas determinaciones del Instituto del Cáncer, también puede hacerse cada dos años. Pero lo más recomendable es hacerla una vez al año, al margen de la prevención, que es la vida sana que te nombrabas recién. La detección precoz también es importante, acudir al médico ante la mínima duda, porque la gente dice, el cáncer duele, no duele, si tiene alguna molestia en la glándula mamaria, acudir al médico inmediatamente, al clínico o al ginecólogo. Y si no, la mamografía siempre hay que hacerlo, ¿no? Si se siente bien, no tiene ninguna molestia, lo mismo es obligatorio usarla una vez al año, a partir de los 40 años.